En nuestro país más de dos millones de ancianos viven solos y en muchos casos los hijos no quieren ocuparse de ellos. Pero es un problema que muy pocos denuncian. Según la Fiscalía, las personas mayores tienen una dependencia física y emocional hacia sus cuidadores y hacia sus hijos. Por eso, muchos no saben que si se abandonan se puede considerar delito y que podría estar penado con hasta dos años de cárcel. Ningún hijo debería abandonar a sus padres. Porque las mayores ya necesitamos mucho cariño. Cariño que en la mayoría de casos debería venir de la familia. Necesitamos mucho que nos quieran y que nos dé mucho a mí misma. Una necesidad humana y legal porque abandonar a nuestros padres tiene un precio. Hay un delito en el código penal que es el de abandono de familia. En el caso de ser una persona dependiente, el tipo penal se agrava. Podría llegar a los dos años de prisión. Más de dos millones de ancianos viven solos. En muchos casos, los hijos no quieren ocuparse de ellos. La madre no se puede abandonar nunca. Y más es la persona que te ha dado a la vida. Yo creo que se tendría hasta que demandar al hijo que abandona a una madre. Pero ese es el problema que muy pocos denuncian. Es necesario de alguna manera el visibilizar el problema porque si no se visibiliza no se puede tomar conciencia. Según la memoria de la Fiscalía, las personas mayores tienen una dependencia física y emocional hacia sus hijos y cuidadores que hace que no sean conscientes de que ese abandono es un delito.